Cada domingo el Señor nos convoca a celebrar la Eucaristía, a vivir, a experimentar su resurrección, su victoria sobre el mal, su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte. A recordar que los cristianos estamos llamados a vivir como resucitados y viviendo como resucitados a ser luz en medio de este mundo, para que a través de nuestras buenas obras los demás hombres y mujeres den gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Mirad, para poder vivir así necesitamos crecer en nuestra relación con el Señor y una manera fundamental es la Eucaristía de cada domingo, donde nos reunimos, donde lavamos al Señor, donde nos arrepentimos de nuestros pecados, donde escuchamos su palabra, donde somos alimentados con su cuerpo y con su sangre, donde le damos gracias, donde le pedimos por nosotros, por todas nuestras necesidades y por tantos que lo necesitan. Y el Señor hoy en su palabra nos muestra una realidad muy concreta. Jesús, hay momentos donde da discursos, pero generalmente nunca nos da grandes teorías, sino que nos da grandes enseñanzas a través de hechos muy concretos y muy reales y muy sencillos, para que nosotros podamos también aprender a vivir como hijos suyos, para que podamos aprender a actuar como Él actúa con nosotros. Hemos escuchado en la primera lectura lo que había que hacer con un leproso. Cuando a una persona le saliera una inflamación, una erupción, una mancha en la piel y le saliera la llaga como la de la lepra, se presentaba al sacerdote y se declaraba como algo impuro, como alguien impuro. Y era señalado como impuro. Se le declaraba impuro de lepra en la cabeza de manera que todos pudieran reconocerlo, ropa rasgada, cabellera desgreñada, yo no soy leproso, perdona, pero... La barba tapada gritando impuro, impuro. Así, mientras no desapareciera la lepra. Es impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. No es solo cuestión de estar enfermo, no es solo cuestión de sentir dolor o de tener una incapacidad de no poder ver o no poder escuchar. No se trataba solo de ser pobre, no se trataba solamente de tener una fiebre, sino que junto con su enfermedad era una persona que le quedaba completamente aislada, de todos y de todo. Completamente al margen, en la cuneta de la sociedad. ¿Qué hace Jesús cuando este leproso se salta a todas las normas de los leprosos y se acerca a él? Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido. Primer verbo. Jesús se compadece. La palabra compadecerse es una palabra muy fuerte. Compadecerse no es decir, ¡ay, pobre, míralo! La palabra compadecerse significa padecer con alguien, asumir su misma situación, sus mismos padecimientos, sus mismos sentimientos, lo que solemos llamar hoy empatía. Pero la palabra compadecerse, compadecido, extendió la mano y lo tocó. Para el pueblo de Israel, la persona que toca algo o a alguien impuro, automáticamente es también impuro. Lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Mirad, esta es la manera de actuar de Jesús. A través de este modo de actuar, Jesús nos ha mostrado como es el corazón de Dios. A Jesús y a Dios mismo no le asusta nuestra impureza, no le asusta nuestra enfermedad, y no le asusta nuestra verdadera enfermedad, que es el pecado y es la suciedad que corrompe nuestra vida. No le asusta. Jesús ha venido al mundo y viene y sale a nuestro encuentro precisamente para esto. Para que tú puedas experimentar que por muchas que sean tus pobrezas, por muchos que sean tus pecados, por muchas que sean tus caídas, por muchas que sean tus faltas, Él no está lejos de ti. Y que cuando tú te pones delante de Él, si le abres tu corazón y te reconoces sucio, y te reconoces impuro, Él entra en contacto contigo. Quiero, queda limpio. Jesús, dice San Pablo, se hizo pecado. Él no cometió pecado. No cometió ningún pecado. Fue concebido sin ningún pecado. Y nunca cometió un pecado con su voluntad. Nada en contra de la voluntad de Dios. Nada falto de amor. Pero sin haber cometido pecado, se hizo pecado. En el sentido de que quiso ensufiarse con nuestro pecado. Para que nosotros quedáramos limpios. Esta es la forma de tratarnos que tiene Dios. Y esta es la forma en la que Dios nos envía a tratarnos unos a otros. Creo que viene un tornado o algo, pero... Mirad. Estamos viviendo esta campaña contra el hambre de manos unidas. El lema aquí en grande pone el efecto ser humano. ¿Cuál es el efecto ser humano? Pues depende. El efecto ser humano. Cuando no dejamos lugar a Dios, mirad con vuestros ojos y veréis lo que es. Jesús hará una lista, ¿eh? Envidias, avaricias, enfrentamientos, riñas, lujuria, pereza, guerras, destrucción. El ser humano, si no tiene a Dios en el corazón, es capaz de lo más horrible que se puede hacer sobre la faz de la Tierra. Es capaz de una destrucción asombrosa. Si no, poneros alguna película sobre el comunismo, sobre el nazismo, sobre los campos de concentración o sobre los gulags soviéticos. O no hace falta irse tan lejos, vaya. Lo vemos en nuestro corazón y en nuestras casas todos los días, ¿eh? Cuando Dios no está en el corazón, el efecto ser humano es la impureza. Es la autodestrucción. Sin embargo, Dios se ha hecho humano. ¿Y eso qué significa? Que el efecto ser humano puede ser algo completamente distinto. Se convierte en una fuente de vida. Cuando nuestra humanidad ha sido tocada por Dios, cuando nuestra humanidad ha sido creada por Dios, cuando viene de ser redimida por Dios del pecado, es capaz de lo más asombroso y maravilloso que podemos pensar, que podemos imaginar. El ser humano tocado por Dios, habitado por Dios, como hemos pedido al Señor en la primera lectura que seamos dignos de que Él habite en nosotros. En la primera lectura, no. En la oración colecta de que Él habite en nosotros. Es capaz de dar la vida por otros. Esto es lo que ha hecho Jesucristo. Dar la vida por nosotros. Entregar toda su existencia. No se ha quedado lejos. No se ha quedado mirando a ver qué pasa diciendo, pobre, ha entrado en contacto con nosotros. Ha venido a tocar nuestra impureza y a limpiar nuestra pureza. Mirad, ante estas lecturas, ante esta experiencia del amor de Dios con nosotros, y en el contexto de esta campaña contra el hambre, yo os invito a hacernos una pregunta con un comentario y con una diferencia que hizo el Papa Francisco hace unos cuantos años. El Papa Francisco explicó en una homilía o en una catequesis, no me acuerdo, pero ya hace bastante, la diferencia entre colaborar y comprometerse. Estamos haciendo la campaña de manos unidas. Algunos comercios tienen el dorsal colaborador plata, otros el colaborador oro, otros en el sobre hoy meteremos un poquito de dinero, mucho dinero. Esperamos que sea mucho, bendito sea Dios. Ayer tuvimos la cena del hambre, hemos tenido la marcha solidaria con los dorsales de todos los niños que se han comprado. Mirad, frente al sufrimiento de tus hermanos, tú y yo, frente al sufrimiento de nuestros hermanos, tú y yo colaboramos o nos comprometemos. Entonces, el Papa Francisco para explicar bien esta diferencia utilizó el sándwich de jamón y queso y dijo en un sándwich de jamón y queso de un sándwich mixto la vaca colabora pero el cerdo se compromete. Es decir, la vaca proporciona la leche y ella sigue su marcha y su día a día y su vida con toda tranquilidad. pero el cerdo para que se haya podido hacer el jamón de york ha tenido que ser sacrificado. Ya no sigue su vida porque da su propia carne. Mirad, en la vida cristiana, en la atención de los pobres, en el acompañamiento del sufrimiento de los demás, de los enfermos, en esta lucha contra el hambre pero en definitiva en la misión de la iglesia que es el anuncio del evangelio de la buena noticia de Jesucristo la salvación de todos los hombres que va a acompañar de todos estos signos de luchar contra la injusticia de comer al hambriento de beber al sediento vestir al desnudo hay dos maneras de vivir y una es como que esto es algo que sí me pasa pero lo paso de perfil y hoy tú y yo damos 5 euros o damos 10 euros o 50 para la campaña contra el hambre nuestra vida sigue igual pero el Señor nos invita a dar la vida nos invita a entrar en contacto con el sufrimiento de nuestros hermanos a no tener miedo de ensuciarnos cuando vivimos la pandemia del COVID ¿qué hicimos todos? pues lo que nos dijeron ¿no? salvar la vida y decían no, hazlo por el bien de los demás sí, sí por el bien de los demás aquí cada uno ¿y a quiénes aplaudíamos? pues a los que hacían su trabajo arriesgándose a contagiarse de una enfermedad que no sabíamos muy bien cómo iba a evolucionar ni qué consecuencias podía tener ¿cómo vivimos? guardando nuestra vida protegiendo nuestro dinero teniendo nuestras seguridades o vivimos nuestra vida movidos y empujados por el amor incluso a riesgo incluso a riesgo de salir manchados o heridos decía el Papa Francisco también hace mucho tiempo cuando yo estaba en el seminario o sea a los principios de su pontificado prefiero una iglesia herida por salir al encuentro de los hombres que una iglesia enferma por quedarse encerrada en sí mismo entregar la vida tiene un riesgo sí, claro que tiene un riesgo de los que estás entregando la vida es que lo que das no lo puedes recuperar pero fijaros si no vivimos en esta dinámica de entrega de la vida ¿quién se haría religiosa? ¿quién se haría sacerdote? ¿quién se casaría por la iglesia para siempre? ¿quién se atreve a tener un hijo? o dos o tres o cuatro o cinco ¿por qué faltan tantos matrimonios? ¿por qué faltan tantas familias numerosas y cae tanto la natalidad? ¿por qué faltan respuestas a la vocación religiosa a la vocación sacerdotal a la vocación misionera? ¿o a la entrega y un compromiso total en la evangelización como laico en la parroquia? o en las parroquias o en la iglesia en general pues porque nadie quiere perder la vida porque si te viene un leproso tú le dices no me toques que me pones en riesgo porque queremos tener todo asegurado nuestra salud asegurada nuestro dinero asegurado en el banco nuestra casa asegurada nuestra pensión asegurada nuestra comida asegurada y el entierro pagado y asegurado hasta el entierro tenemos ¿eh? seguramente el 80% de aquí tenéis ya el entierro pagado hasta el entierro pagado y luego doy 5 euros en la lucha contra el hambre pienso que si nos pusiéramos a la luz de Dios todos nos presentaríamos hoy ante el altar diciendo Señor soy un hipócrita esta es la buena noticia que el Señor nos anuncia que tú y yo siendo hipócritas Él viene a tocarnos y nos dice quiero queda limpio pero que al mismo tiempo nos empuja a salir de nuestra mediocridad a entregar nuestra vida nuestros bienes nuestro tiempo nuestras fuerzas cada uno en la época de la vida en la situación en la que esté por amor allí donde el Señor te llame como el Señor te llame cuando el Señor te llame pero no a vivir en una mediocridad no a vivir en medias tintas es un escándalo tremendo para el mundo que los cristianos vivamos mediocremente es un escándalo para el mundo y por eso no podemos evangelizar porque falta radicalidad en nuestra vida en nuestra entrega en nuestra santidad por eso hermanos cualquier cosa que hagamos que sea todo en nombre del Señor Jesús que todo nuestra vida sea en nombre del Señor y así Él conducirá toda nuestra existencia y así realmente el efecto ser humano no será el efecto del egoísmo de la rivalidad de la mentira de la dominación de la voluntad de la injusticia sino que será el efecto de que el reino de Dios está en medio de nosotros no reina Dios dice San Pablo por lo que uno come bebé sino por la alegría la paz y la justicia que vienen del Espíritu Santo que así sea